Te traigo tres juegos ideales para jugar este Halloween en tu Nintendo Switch. La primera recomendación es Don't Starve Together. La premisa del juego está en el título, no morir de hambre y trabajar juntos. Los personajes y monstruos parecen sacados de una película animada de Tim Burton. Hay que generar un plan para recolectar recursos, conseguir comida, tener un refugio y, por supuesto, pasar las noches. Cuando cae la noche es cuando estás más vulnerable, por ello es importante tener por lo menos una fogata para no ser atacado por los espíritus y criaturas que observan desde la oscuridad. Actualmente, Rowan, un gran amigo del canal y tu servidor, lo estamos streameando todos los días a partir de las 8 de la noche. Luigi's Mansion 3 es un juego donde controlas a Luigi y debes rescatar a tus amigos que han desaparecido en un hotel embrujado. Haciendo uso de la Poltergust 3000 y con la ayuda del profesor EGAT, deberás cazar fantasmas y resolver acertijos para progresar en la misión de rescate. Lo puedes jugar cooperativo de a dos una vez que consigas a Luigi, así que es un gran juego para tus reuniones con temática Halloween de esta temporada. Resident Evil Revelations. Esta es la versión Collection que te trae Resident Evil Revelations 1 y 2. En el primero tienes que investigar un enorme barco que está lleno de zombies y criaturas desagradables. Y en el 2 puedes jugar con un amigo en la comodidad de tu sala al estilo de la pantalla dividida como en los años 2000. Déjame saber aquí abajo en los comentarios cuál es tu juego de terror favorito y quizá lo podamos incluir en una parte 2 de este video.